Quiero helado, quiero helado, ¿quieres tú? Mira Maggie, un programa para bebés Quiero chocolate, quiero chocolate Tú también, tú también Man Un, dos, tienes dos, tres, cuatro, un garabado Cinco, seis, el siete, diez, siete, ocho, el listo, ocho, nueve, diez Ya hazlo otra vez Se atrevió a subir, se atrevió a tocar Hay un oso gris en el piso veintidós Un oso gris, un oso gris Hay un oso gris en el piso veintidós Ay, mira, qué feliz está Sus ojos no están centrados La hace feliz Igual que chupar al perro Hola Springfield Rufy vendrá a su ciudad Una sola función Los boletos se vendrán rápido, muy rápido Así que sus padres deben formarse ya Si no vienen Rufy estará triste Y ese lindo oso morirá Las entradas compren ya Pídanselo a sus papás Pizza, cheque o Mastercard O tú cheque mandarás